No puede ser, no, 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 wow, este muchachón literal se unió al reto muchachón desde cero, se rapó. ¿Qué son estas fotografías? Me siento estafado ahora. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar en otro video más contigo y principalmente en este video que me encanta muchísimo hacerlos reaccionando al reto muchachón porque es ahí cuando yo a ustedes les pongo una cara, les pongo un nombre entonces me encanta muchísimo poder hacer este tipo de videos y la verdad ya no sé si vamos reaccionando al reto muchachón número 4 o 5 pero sinceramente yo encantado de poder seguir haciendo más de estos y ya sabes que si tú quieres salir en uno de mis próximos videos utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías y etiquétame a mí en tus publicaciones, en tus historias para yo poder verlas, compartirlas y poder reaccionar próximamente en el siguiente reto muchachón. Y ya sabes muchachón que sería un reaccionando al reto muchachón sin el gorrito oficial del reto muchachón. Yo sé que muchos de ustedes ya lo tienen. Muchas gracias a ustedes muchachones que ya han comprado su gorrito oficial del reto muchachón. Ustedes saben que se los envió gratis a todo México con una carta personalizada envuelto en un empaque que parece un regalo para ustedes prácticamente y si viven en Los Cabos el envío es personal o sea yo mismo se los voy a estar entregando en sus manos quedan muy pocos gorros y quedan muy pocos días también para entregas personales en Los Cabos así que aprovecha ahorita y ve a comprarlo en el link que te dejo aquí abajo en la descripción. Y también con tu compra tienes asegurado de que vas a salir en uno de mis próximos videos de reaccionando al reto muchachón como ahora lo voy a hacer con muchos de ustedes muchachones que lo compraron me etiquetaron y ya subieron su fotografía a Instagram así que vamos a comenzar sin hacer más largo este video y vamos a reaccionar primero a este muchachón que tuve el gusto, que tuve el honor de conocerlo porque yo mismo le entregué su gorrito en las manos y estuve platicando con él unos minutos y la verdad fue muy agradable poder conocerte a ti muchachón Martín aquí se te ve increíble como siempre obviamente a todos los muchachones que tengan el gorrito oficial del reto muchachón se les va a ver increíble y la verdad creo que con tu tipo de cabello se te va a ver muy bien como te sale el cabello, se te va a ver increíble y pues yo tuve la oportunidad de poder ver tu cabello en persona en vivo y me gusta muchísimo tu estilo el estilo que estás manejando me encanta tienes el cabello muy padre e incluso en esta fotografía por ejemplo puedo ver que tienes el peinado de librito que te lo peinaste de librito no sé si por el video que yo hice hace unos días o desde antes ya te peinabas así pero me gusta mucho incluso como se te ve ese estilo o el estilo que tienes cuando yo te conocí la verdad aquí estoy viendo que es el estilo ese peinadito de helado me gusta muchísimo como se te ve aquí pones a un día de cumplir un año haciendo el reto muchachón y ya cuento con el gorrito de mi amigo JM Montaño para facilitarme este proceso fue un placer haberte visto para la entrega del gorrito gracias amigo gracias a ti muchachón y la verdad yo encantado de poder conocerte a ti y poder conocer a más muchachones que vayan comprando su gorrito oficial y la verdad me gusta muchísimo como te queda el estilo que le has dado también tu cabello me gusta mucho creo que te va a ir muy bien con el cabello ya que lo tengas largo otro muchachón que también ya compró su gorrito del reto muchachón es mi muchachón Isaac Mendoza y la verdad aquí tienes muy bien por ti con tu cubrebocas protegiéndote y aquí no puedo ver mucho de tu cabello y traté de meterme a tu Instagram para poder ver unas fotografías y lo tienes privado pero espero que lo disfrutes muchachón Isaac Mendoza tu gorrito y puedas tener tu cabello largo mucho mejor y te facilite muchísimo este proceso del reto muchachón y otro muchachón que también compró su gorrito del reto muchachón y sin duda alguna se le ve muy bien y sobre todo hizo un unboxing en vivo que me encanta ver mucho la reacción que tienen ustedes muchachones cuando reciben el gorrito cuando lo abren me encanta muchísimo poder escucharlos y cada vez que uno de ustedes me etiqueta haciendo su unboxing disfruto muchísimo verlo y mi muchachón Daniel re siguió en bajo space sin duda alguna te va a quedar muy bien el gorrito y te estuve estolqueando y para ser sincero te he estado estolqueando un poco en tus fotografías incluso en el video donde hiciste tu en vivo y que estuviste haciendo el unboxing te estuve checando tu cabello y quiero darte algunas recomendaciones siento y pareciera que tu cabello se ve algo sequillo no se ve muy hidratado entonces te recomendaría que a diario estés utilizando un aceite para cabello de ahí en fuera las puntas te ven geniales tu cabello se ve increíble tu estilo y tu peinado te queda perfectamente además acompañado de tu barba creo que se ve muy bien y sin duda alguna solamente ese pequeño detalle utilizar algún aceite para tu tipo de cabello todos los días de esa forma vas a lograr que tu cabello pueda tener un mejor no se vea tan seco porque si se alcanza a ver un tanto seco ya que tú le pongas el aceite todos los días vas a lograr un mejor resultado o incluso con que cambies el shampoo que estés teniendo en estos momentos un poco más hidratante con el acondicionador sin duda alguna se te va a ver mucho mejor y otro muchachón más que tenemos que compró el gorrito del reto muchachón es mi muchachón Charlie mi muchachón Carlos y yo aquí a lo que alcanzo a percibir ligeramente en esta fotografía como recomendación creo que si te diría que te fueras a cortar las puntas solamente ese pequeño detalle que alcanzo a ver aquí que es lo que sobresale mucho de aquí del gorrito es que vayas a hacerte un despunte para así mejorar la calidad de tu cabello y facilitarte el proceso de crecimiento de ahí en fuera te ves muy bien con tu gorrito así que sigue disfrutándolo y espero el gorrito te ayude a superar cualquier etapa en el futuro y darle mucho más estilo a tu cabello en sus publicaciones ahora voy a estar en las publicaciones porque me han dicho en los otros videos de que reacciona a las publicaciones no a las historias ya los escuché voy a reaccionar a las publicaciones y ahora sí me estoy aquí viendo a un muchachón que se llama Jaime Newer Day y que siga creciendo vamos a meternos a su Instagram y esta segunda fotografía dice dos meses de dejarlo crecer lograré tenerlo largo reto muchachón sin duda alguna muchachón tú sigue dejándolo crecer la verdad hasta ahorita no veo ningún inconveniente ni en tus puntas ni en tu cabello se ve todo muy bien creo que has estado haciendo muy bien este reto te has cuidado muy bien tu cabello incluso cuando tenías los dos meses wow mucho cabello tenías ya para llevar dos meses desde que iniciaste este proceso pero sin duda alguna creo que vas muy bien sigue dejándolo crecer muchachón Jaime así que vas perfecto con este reto el siguiente muchachón que tengo aquí es Oswan Martínez uy vamos a meternos y aquí me etiqueto en esta fotografía vamos a darle like de paso wow parece que tienes el cabello ondulado rizado me gusta mucho el estilo que estás teniendo con tu peinado aquí pareciera que estás teniendo el peinado del librito no sé si te inspiraste en el video que subí hace unos días y sin duda alguna es todo un galán este muchachón vean las fotografías es todo un galán y creo que el cabello largo se te ve perfecto me encanta tu estilo de ropa tus outfits me encanta como se te ve tu cabello todo un rey aquí wow le haces mucho estilo y le sacas mucho provecho a tu cabello creo que el corte que estás teniendo en estos momentos le favorece muchísimo a tu tipo de rostro y sobre todo a tu tipo de cabello entonces síguelo haciendo sí síguelo dejando crecer y wow muchachón este peinado te queda increíble acompañado con tu barba y el estilo que estás teniendo en tu outfit creo que se ve perfecto aquí tenemos otro muchachón que se llama The Illegal Demon y la verdad de él tengo que ser sincero he visto varias fotografías que ya ha utilizado el hashtag o que me ha etiquetado y yo soy alguien que está fascinado con sus rizos me encanta como tiene el cabello como le ha dado forma y también como lo lleva con su barba vean aquí tiene este como colita man bun como le quieran llamar ustedes y sin duda alguna se le ve perfecto se le ve mucho estilo se le ve algo arreglado limpio y vean esta fotografía como los rizos se le acomodan perfectamente y el peinado que está llevando y el estilo se le ve increíble simplemente vean esta otra fotografía se le ve perfecto el cabello no podemos ni siquiera decir que tiene frizz o sea el cabello rizado por sí naturalmente tiene frizz pero para ser de cabello rizado tiene unos rizos perfectos y además de todo ese frizz es algo normal como les digo todos todos tienen el cabello con frizz las personas de cabello rizado y sin duda alguna este corte este estilo este peinado su barba el outfit que lleva se le ve increíble a mi muchachón cristian huancho zamorano se llama entonces se ve increíble sin duda alguna y creo que es guitarrista a lo que dice aquí en un grupo de música entonces sin duda alguna el estilo de su cabello y el estilo de sus outfits se ve increíble sigue así muchachón porque la verdad vas a romperla más adelante junto con tu grupo de música que otro muchachón tenemos aquí daniel fermín reto muchachón nos dice siete meses y está llevando el cabello en el peinadito del librito sin duda alguna creo que sin duda alguna les funcionó ese video de cómo tener el peinado del librito y espérense que vienen muchos más videos de peinados vamos a meternos al instagram de este muchachón para ver más fotografías aquí en esta fotografía no sé si ya estaba teniendo el cabello largo o se lo estaba dejando crecer en un inicio pero sin duda alguna este es 28 de diciembre del año pasado entonces si lleva siete meses aquí ya lleva su peinado del librito sin duda alguna muchachón síguelo dejando crecer y haciendo todas las recomendaciones que yo te paso que yo te doy para ti y vas a tener tu cabello increíble próximamente vas a llegar al año vamos a ir casi casi tú y yo entre yo ocho meses tus siete meses así que tú sigue adelante y aquí tenemos otro muchachón que también lleva el peinado del librito y dice hace tres días la subió entonces muy probablemente si se haya inspirado en el video de el peinado del librito es muchachón Gabriel Méndez dice el peinado del librito y vean aquí podemos ver como también este muchachón no sé cuántos meses llevará quizás aproximadamente unos cinco a seis ya prácticamente le está llegando el cabello a cubrir la oreja de cierta forma pero una recomendación para ti muchachón es que vayas a hacerte un ligero despunte en tu cabello no quites volumen no hagas absolutamente nada más solamente espérate unos dos meses quizás de uno a dos meses para hacer un despunte ya tus puntas si empiezan a tener una cierta forma de que en el futuro muy pronto va a necesitar un despunte espérate un mes más para hacer el siguiente despunte para que tengas un cabello increíble mi muchachón Gabriel y me da curiosidad ver qué le pasó a este muchachón Abraham Ramos dice cuando estás en el reto muchachón y te rapas un poco el pelo porque no logras soportar la etapa incómoda y como castigo te caes y te partes la mano todavía estoy en el reto pero esta vez sí no me raparé los lados mi muchachón por eso es la etapa incómoda no tienes que hacerte absolutamente nada en tu cabello vamos a ver cómo tenías antes el cabello ok vamos a ver dice este es mi pelo actual hoy es 9 de diciembre del 2020 me he hecho en las patillas y la nuca cuando me las veo muy sucias pero me lo estoy dejando crecer mi pelo mientras más crece se va volviendo más rizado un saludo JM Montaño muchachón tienes un cabello increíble a lo que puedo ver aquí tienes el cabello rizado no sé por qué te quisiste rapar los lados no necesitabas raparte absolutamente nada muchachón te veías bien y aquí veo donde ya te rapaste y yo creo que aquí ya tenías la mano rota o en qué momento te rompiste la mano pero tú deja crecer tu cabello porque como se los he dicho cuando estamos en la etapa incómoda y hacemos algún recorte o hacemos algún arreglo simplemente estamos atrasando el proceso de crecimiento no hay otra cosa más que dejar crecer el cabello cuando estamos en la etapa incómoda así que el mismo consejo te doy para ti muchachón no te lo vuelvas a cortar déjalo crecer y esperemos pronto te recuperes de tu mano para que pues dejes crecer tu cabello y puedas peinarlo de alguna forma porque sin duda alguna por las fotografías que vi antes tienes un cabello increíble el cabello rizado se te va a ver perfecto así que tú déjalo crecer más adelante volveré a analizar tu caso cómo vamos con tu mano y díganlo también en mi Instagram quiero que me estés actualizando cómo sigues de tu mano aquí tenemos también a este muchachón que se llama MJ Ordaz eso es lo único que está poniendo aquí dice 10 meses en el reto muchachón y tú mi muchachón MJ Ordaz estás en la etapa de Dora la exploradora literal y estás en la etapa de Dora la exploradora cuando les llega el cabello a la altura del mentón de la barbilla y que tienen ese efecto como el que tú llevas en estos momentos es cuando se llama Dora la exploradora la única recomendación que te voy a dar para ti muchachón es que tengas paciencia no vayas a hacer ningún recorte ningún despunte te estoy viendo aquí tus puntas tu cabello todo está perfecto tú sigue dejándolo crecer no vayas a hacer nada para que no te nos vayas a caer tú también y te rompas la mano como el otro muchachón así que tú sigue dejando crecer tu cabello la etapa de Dora la exploradora solamente se supera dejando crecer el cabello o con tu gorrito del reto muchachón sin duda alguna te va a ayudar muchísimo también y aquí tenemos a otro muchachón que se llama Demian Riz y dice antes durante y después volviendo desde cero con el reto muchachón y espero que comentes o reacciones no manchen a ver si dice antes durante y después quiere decir que esto es esta fotografía que estoy viendo aquí es antes es alguien de cabello rizado y ya llevaba un avance de el cabello largo tiene el cabello largo estoy en shock ya tenía el cabello largo y estoy viendo que se lo cortó no puede ser no, 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 no wow este muchachón literal se unió al reto muchachón desde cero se rapó por eso es antes durante y después antes ya tenía un avance durante que se estaba cortando el cabello y después ya está rapado completamente no, 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 no volviendo desde cero con el reto muchachón wow y pues sin duda alguna aquí dice espero que comentes y reacciones de Mian Riz estoy reaccionando estoy en shock de que ya llevas un avance y he iniciaste el reto desde cero muchas felicidades y espero que puedas lograr y terminar tener tu cabello de largo que tú lo deseas y ya por último vamos a ver esta fotografía que me intriga mucho que es el cabello de un muchachón largo y corto gracias a Dios nueve meses ya casi 10 dejando crecer el cabello a veces los cambios son buenos pero hasta esos detalles nos permiten ver que es virtud la paciencia wow 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 se te ve muy bien el cabello y creo que le va perfecto para tu tipo de rostro y a lo que puedo ver aquí tu cabello se encuentra en perfecto estado no te diría que le hicieras absolutamente nada no lo toques no lo mires no respires no te lo vayas a querer cortar porque se te ve increíble tu cabello mi muchachón Kike vamos a ver como tenías el cabello antes wow tenías un corte de cabello normal que son estas fotografías me siento estafado ahora el 16 de diciembre del 2020 subió unas fotografías con cabello corto y y el 4 de enero con cabello largo no entendí entonces no sé si son fotografías viejas o no estamos hablando de la misma persona en el mismo Instagram que está pasando ah no vean acá están otras fotografías quizás son fotografías viejas si esta tiene que ser una fotografía vieja porque acá está otra fotografía aquí está otra fotografía como que en el proceso vamos a dar like a este muchachón y aquí también con su cabello entonces sin duda alguna creo que es todo este proceso de la primera a la última foto se te ve increíble el cabello como te lo dije me había asustado por un momento porque dije me sentí estafado se cortó el cabello y me está subiendo fotos de otro momento que pasó pero ya vi sigues con el cabello largo sigue así muchachón Kike con tu cabello que se te va a ver increíble y pues bueno muchachones eso es todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y espero haya podido reaccionar a tu fotografía muchachón y si no lo hice ya sabes que me puedes seguir etiquetando a mí en todas tus fotografías en Instagram en tus historias utilizando el hashtag reto muchachón para que yo pueda reaccionar en uno de mis próximos videos y si tú quieres tener garantizado de que yo reaccione a una de tus fotografías y te de mis consejos para el próximo video de reaccionando al reto muchachón ya sabes que tienes la tienda en línea donde vas a encontrar accesorios que te van a ayudar a tener tu cabello largo más pronto y más fácil como por ejemplo este gorrito te va a ayudar a superar cualquier etapa incómoda etapa dora etapa erizo todas las etapas sin duda alguna uno se pone este gorrito cualquier momento te vas a ver bien y además de todo te va a ayudar a superar tus etapas para tener tu cabello largo recuerda muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre siempre respondo todas tus dudas en los comentarios de mis fotografías también no olvides suscribirte a este canal si es que estás dejándote crecer el cabello para que así tengas los mejores consejos y recomendaciones que yo te voy a dar no olvides dar like para ellos saber que te gustan los videos de reaccionando a el reto muchachón para que yo te siga haciendo la sexta la séptima y muchas más partes de este video recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck ¡Gracias!